Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este su programa La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo todos los sábados a las 4 en punto la hora de la historia a las 4 de la tarde a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya lo saben, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la república, en un programa eso sí que llega a muchísimas cada vez más ciudades de nuestro país, inclusive Allende las Fronteras hasta los Estados Unidos de América, Puerto Rico, Canadá, pero bueno, a todo, a todo el territorio nacional y aún al extranjero. También ustedes pueden sintonizarnos a través de la página de internet www.radioformula.com.mx que es muy fácil de sintonizar y pueden escucharnos donde quiera que ustedes se encuentren, claro, siempre que exista internet en esa zona. Pero aquí estamos, aquí estamos como cada sábado agradeciéndoles yo, primeramente, su valiosa presencia, su compañía siempre tan alentadora para platicar de Historia de México y les recuerdo que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que respondo de inmediato, bien sea a mi correo villalpandohistoriador.com o también en mi página de Facebook, bienvenidas, bienvenidos, vamos, vamos a comenzar, porque miren ustedes, exactamente el día 3 de diciembre del año de 1827, hace exactamente 195 años, falleció, murió en la Ciudad de México un personaje muy interesante, muy divertido, trágico a la vez, cómico en ocasiones, pero que es muy, muy, pero muy trascendente para la historia de México de nombre Fraiser Bando Teresa de Mier. Yo creo que todos hemos escuchado el nombre de este personaje, Fraiser Bando, todos hemos oído, por lo menos, hablar de él, aunque sea de manera topográfica para ubicar alguna calle importante en diversas ciudades, como aquí en la propia capital, en la Ciudad de México, donde contamos con una avenida Fraiser Bando, larga, 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 ancha, importante, o bien, como en Monterrey, Nuevo León, su ciudad natal, la tierra donde nació, en donde allá le llaman Padre Mier, y con ese nombre, hay también una importantísima avenida en el mero centro de la capital región montana. Padre Mier, o Fraiser Bando, es exactamente la misma persona, y es un personaje, repito, que es sumamente interesante. Un hombre que fue un exaltado, un hombre que fue exuberante, cándido, inocente a veces, un tanto perverso en ocasiones, soñador, iluso, pero también una persona aferrada a las cuestiones materiales, a pesar de ser sacerdote, que le gustaban las mujeres, y sin embargo, nunca dejó de oficiar como sacerdote católico, y que sin embargo, es un hombre que se vio en problemas toda su vida, cayó preso innumerables ocasiones, se fugaba de las cárceles, pero al mismo tiempo se convirtió en un político famoso, en un orador consumado, en un hombre de ideas, inclusive, contrarias casi siempre a los poderes dominantes de su tiempo. Repito, un hombre verdaderamente interesante, Fraiser Bando Teresa de Mier, a quien vamos a dedicarle este programa. ¿Por qué? Porque su figura, su participación en nuestra historia, es, además de anecdótica, como ustedes verán, porque tiene una vida azarosa, divertida, aventurera, es también importantísima para las definiciones trascendentales que cuando nos volvimos una nación independiente, tuvieron que tomarse. Decisiones en las que participa, a veces derrotado, el propio Fraiser Bando Teresa de Mier. Miren, para comenzar, y simplemente como un dato cronológico importante, nació en Monterrey, como ya lo había yo señalado, ciudad que entonces era capital del nuevo Reino de León, el día 18 de octubre de 1763. Provenía de una familia importante y acaudalada. Su papá, don Joaquín Mier, era nada más ni nada menos que el gobernador del Reino de Nuevo León y el comandante de lo que entonces se llamaba las Provincias Internas de la Nueva España. Un personaje, pues, políticamente de primerísimo nivel, que tenía a su cargo el gobierno de toda aquella región del norte de la Nueva España, cuando ésta se extendía inclusive hasta lo que hoy es Texas y buena parte del sur de los Estados Unidos de América. Así que el papá de Fraiser Bando era un personaje prominente, importante, poderoso en su tiempo. Esto va a permitir que Fraiser Bando, quien nace además en una casita muy bien ubicada en el centro de Monterrey, donde inclusive el día de hoy hay una placa donde se ostenta que aquí nació Fraiser Bando, en una tienda comercial de esas muy afamadas que tienen unos búhos como imagen, como logotipo. Ahí nacería Fraiser Bando, repito, en una calle muy céntrica de Monterrey. Y muy pronto, pues, tuvo oportunidad, por supuesto, como pocas gentes, de asistir a la escuela, de educarse, de formarse, y de que además se dieran cuenta sus profesores, sus padres, las amistades de su familia, que tenía un talento despierto, que era inteligente indudablemente. Y en ese tiempo, como lo hemos platicado en otras ocasiones, pues estas mentes privilegiadas que tenían potencial intelectual, quizás uno de los pocos caminos que tenían para poder perfeccionar y avanzar en la formación intelectual, era volverse miembros de la iglesia católica, ser sacerdotes, decisión que, pues, fue la que tomó la familia. Y el propio Fraiser Bando seguramente, porque decidieron enviarlo a estudiar, ya desde muy joven, a la Ciudad de México, y exactamente a la Orden de Santo Domingo, al Convento de Santo Domingo. Porque entonces los dominicos, los sacerdotes dominicos, tenían fama de ser los más eruditos, los más brillantes, los más sabios de toda la conjunción de las diversas órdenes religiosas en la Nueva España. Los dominicos, que finalmente descendían intelectualmente de la herencia que les había dejado legado Santo Tomás de Aquino, eran afamados por su sabiduría, por su capacidad para escribir, para hablar en público, porque, como se sabe, los dominicos, además de realizar sus votos los dominicos de castidad, de obediencia, de pobreza, hacían un cuarto voto muy, muy importante en aquel tiempo y que llamaba la atención y que los hacía destacarse del resto de los sacerdotes, porque los dominicos prometían el voto de estudiar cuatro horas diarias, cuatro horas al día de puro estudio. Esta es una promesa solemne que hacen los sacerdotes de la Orden de Santo Domingo y que los llevó a ser, pues, considerados como los más sabios, los más preparados de toda la Nueva España. Y, con este antecedente, con esta necesidad de estudiar, porque es la orden en donde podían desarrollarse las mentes privilegiadas como la que sin duda tenía Fraiser Bando Teresa de Mier, es que va a ingresar a la Orden y al Convento de Santo Domingo en la Ciudad de México, donde va a dedicarse de tiempo completo a estudiar, a convertirse en un auténtico erudito, en un sabio, en un hombre que lee, que escribe y además que habla, porque muy pronto va a destacar por sus cualidades para la oratoria, para la elocuencia, para hablar en público, para convencer al pueblo que lo escucha, al auditorio que está atento a sus palabras, de sus argumentos, de sus ideas, porque sabe debatir, sabe plantear las cuestiones, es un consumado orador que va a perfeccionar durante los años en que estudie allí en el Convento de Santo Domingo y luego, cuando pase a la Universidad, a la Real y Pontificia Universidad de México, a obtener, primero, la licenciatura en Teología y después, el doctorado. Se va a convertir en un doctor en Teología por la Universidad de México y, de inmediato, sus superiores, tomando en cuenta su capacidad, su calidad, en lugar de mandarlo a un templo a ser un sacerdote común y corriente, deciden que permanezca en el propio convento, pero ahora como maestro de los nuevos novicios, de los nuevos estudiantes. Pero, pero Fraiser Bando, pues al mismo tiempo va a comenzar a ser famoso porque se va a convertir en un orador muy popular. Su capacidad de elocuencia, esta manera de hablar bellamente y convencer, va a llamar muy pronto la atención y, poco tiempo después de que haya obtenido el grado de doctor en Teología, va a comenzar a ser invitado para hablar en diversas festividades religiosas, como se acostumbraba en aquel tiempo, o bien en algunas festividades de carácter histórico, como por ejemplo en un aniversario de la muerte de Hernán Cortés, o por ejemplo en aniversarios especiales y solemnes, como los de la Virgen de Guadalupe, en donde sus palabras llamarían profundamente la atención. Pero, amigas y amigos, no se vayan, que vamos a seguir platicando acerca de Fraiser Bando Teresa de Mier en el siguiente bloque. Ya estamos aquí, amigas y amigos, en el segundo bloque de este programa que hemos dedicado a recordar la vida de Fraiser Bando Teresa de Mier en ocasión a que un 3 de diciembre, pero de 1827, es decir, hace exactamente 195 años, falleciera este ilustre personaje en la Ciudad de México. Ya comenzamos a platicar de él, particularmente que nació en Monterrey, que muy pronto fue enviado a la Ciudad de México a estudiar en el Convento de Santo Domingo, donde destacaría, sobre todo, por su capacidad para la oratoria, para la elocuencia. Ya era un doctor en teología, ya tenía reconocimiento, y pronto, decía yo, en el bloque anterior fue invitado a participar como orador en diversos eventos, tanto religiosos como cívicos. A la gente le gustaba mucho cómo se expresaba, cómo hablaba Fraiser Bando, y pues muy pronto lo fueron convidando a que él expusiera sus ideas, con sus bellas palabras, con su magnífica manera de argumentar, elocuente como era Fraiser Bando, en muchas celebraciones, como por ejemplo, un aniversario de Hernán Cortés, o bien, inclusive, en el año de 1793, lo invitaron a que hablara en un aniversario más de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Esto lo hizo en el templo del Convento de las Monjas Capuchinas, pero llamó la atención lo que dijo, en ese momento apegándose por completo a la tradición guadalupana mexicana, y en donde, pues mucho gustó que dijera que México era un país privilegiado, una nación elegida por Dios, que había decidido que esta nuestra tierra fuera el lugar donde se apareciese la Virgen de Guadalupe. Esto gustó muchísimo, y al año siguiente, para el día 12 de diciembre, pero de 1794, el cabildo del Ayuntamiento de la Ciudad de México, invitó a Fray Servando Teresa de Mier a que hablara en el evento más importante guadalupano del año, el mero 12 de diciembre, y en la Villa de Guadalupe, en la Basílica de Guadalupe, que él fuera el orador, que él diera el sermón, en un evento, repito, importantísimo, porque acudían el arzobispo de México, Antonio Aroy Núñez, pero también el nuevo Virrey, que acababa recién de haber llegado a la Nueva España, y que era la primera vez que acudía a la Basílica de Guadalupe, a la celebración importantísima del 12 de diciembre. Era el Virrey Marqués de Branciforte, quien por primera vez, repito, asistía a un evento guadalupano, y para esa fecha específica, fue invitado Fray Servando a hablar. Bueno, ese día lo que dijo fue un total y absoluto escándalo. Fray Servando dio un sermón, con sus palabras totalmente elegantes, para, pues de alguna manera, darle la vuelta a la tradición guadalupana, y proponer una nueva interpretación, a el milagro de la Virgen de Guadalupe. Esto es bien, bien interesante. Esta será la primera vez que Fray Servando propicie un escándalo público. Esta será la primera vez que todo mundo hable de él, por lo que se atrevió a decir en esa celebración del 12 de diciembre de 1794, en la misma Basílica de Guadalupe, frente a la yate de Juan Diego, ahí habló Fray Servando. Fíjense, fíjense lo que comentó. No, en realidad, no atacó la tradición guadalupana, sino más bien, se fue por una versión distinta de la historia de la yate que hoy atribuimos a Juan Diego. Resultó que ante el arzobispo y ante el virrey, Fray Servando propuso, primero, que la Virgen de Guadalupe, allí estampada, que allí se conservaba, que allí todos estaban mirando, no era la tilma de Juan Diego, la tela donde estaba impresa, que no era la tilma de Juan Diego. Porque, según Fray Servando, se trataba de la capa del apóstol Santo Tomás, aquel, aquel que había sido parte del grupo de apóstoles cercano a Jesucristo, aquel que había dudado y que no quería, sino hasta no ver, no creer, ¿se acuerdan ustedes de esta tradición religiosa? Aquel que, una vez que el Señor ya resucitó, se presentó ante él y le pidió que metiera sus dedos a Santo Tomás en las llagas de su cuerpo para que comprobara que era el verdadero Cristo. Aquel que se supone que también, una vez que Jesús les ordenó, id y predicad a todas las naciones, Santo Tomás emprendió un largo viaje y se dice que llegó hasta China, hasta la India y, por supuesto, Fray Servando así lo aseguraba, también llegó a América y especialmente a México. Fíjense, según Fray Servando, en el año 44 de nuestra era, en el año 44, fue cuando arribó a México el apóstol Santo Tomás con el mensaje cristiano de prédica de amor y de buena voluntad y los indígenas de aquel tiempo inmediatamente le dieron un nombre. Escuchen esto, Fray Servando dice que al apóstol Santo Tomás le dieron el nombre de Quetzalcóatl. Identifica las figuras de Quetzalcóatl con Santo Tomás y dice que Santo Tomás traía una capa en la que venía impresa la Virgen de Guadalupe y que inclusive fundó un templo en las cercanías de la población de Tenayuca hacia atrás del cerro de Tepeyac y que allí un buen día cuando tuvo que partir Santo Tomás dejó escondido en unas piedras abajo de unas piedras esta capa se fue y hasta 1521 con la conquista y 10 años después ya en 1531 la Virgen María se le aparece a Juan Diego y le dice que rescate la capa de Santo Tomás que estaba escondida bajo un montoncito de piedras lo cual Juan Diego realizó descubrió la capa se la colocó como si fuera una tilma y siguiendo las órdenes de la Virgen fue a presentarse al Obispo Sumárraga para decirle que era el deseo de la Señora del Cielo que allí se estableciera un templo para adorarla en resumen Fray Servando está proponiendo algo que en su momento fue considerado como herético que la Virgen de Guadalupe no se le apareció a Juan Diego en la forma de la tilma sino que es la Virgen María la que se le aparece para indicarle que busque abajo de un pedrusco de las piedras la capa del apóstol Santo Tomás en donde está impresa la imagen guadalupana para que se la lleve a el Obispo Sumárraga y volvió a insistir Fray Servando que desde el año 44 dice él hace 1750 años antes es decir el año 44 ya había el apóstol Santo Tomás iniciado la cristianiciación de América desde el año 44 esto va a ocasionar un revuelo un escándalo tremendo allí en la Ciudad de México en ese momento el Virrey Marqués de Branciforte que no entendía bien de qué estaban hablando porque no conocía esto pues se quedó callado pero el arzobispo Núñez de Haro bueno armó un escándalo tremendo porque Fray Servando estaba declarando cosas heréticas ¿qué había en el fondo de todo esto? pues sí Fray Servando había dicho todas estas cosas basándose según él en lo que un estudioso un licenciado Borunda había descubierto entre las antigüedades mesoamericanas y según él estaban totalmente seguros de que había sido el mismísimo apóstol Santo Tomás el que había venido a México repito en el lejanísimo para entonces ya año 44 de nuestra era acatando el mandato de Cristo de predicar el Evangelio a todas las naciones esto es lo que dijo Fray Servando después pero de inmediato para empezar el arzobispo Núñez de Haro ordenó que suspendieran a Fray Servando inclusive dispuso que lo encerraran en su propio convento como si fuera una prisión le quitó su licencia para predicar estuvo a punto de quitarle también el doctorado que había obtenido en la universidad y ordenó que se iniciara un proceso canónico en contra de las proposiciones heréticas de Fray Servando Teresa de Mier en el fondo el problema es este que el propio Fray Servando había alcanzado a decir también que por lo tanto y esto es bien importante amigas y amigos como según él ya Santo Tomás había iniciado la cristianización de la Nueva España de los indios de México por eso la conquista española que se había realizado con el argumento de que había que traer la fe católica a la verdadera religión era injusta porque ya había sedimentos principios de cristianización aquí en México traídos por el apóstol Santo Tomás la sentencia del arzobispo Núñez de Haro es clarísima lo desterró por 10 años a España a Fray Servando lo mandó lo regresó lo envió por primera vez a España ordenando que estuviese preso en un convento dominico para que fuera reeducado y le escribió al rey porque este hombre con sus ideas es un peligro para su majestad es un peligro para España ¿por qué? porque estaba de alguna manera subrepticiamente promoviendo la sedición la justificación de que era necesario levantarse contra España porque España había falseado el hecho de que nos traían la religión cuando aquí ya había una semilla de ella traída por el propio apóstol Santo Tomás estas son las ideas de Fray Servando que le van a merecer el destierro y por supuesto y como siempre lo hacemos si ustedes desean saber más acerca de este sermón guadalupano tan famoso por el cual Fray Servando Teresa de Mier fue desterrado este sermón que repito ocasionó el escándalo generalizado en la capital de la Nueva España les recomiendo como siempre un gran libro son tres tomos en realidad que se llama Fray Servando Teresa de Mier obras completas y los primeros tres tomos se refieren al heterodoxo guadalupano este libro fabuloso que contiene el sermón de Fray Servando examinado de manera minuciosa y exhaustiva por ese gran historiador mexicano que fue don Edmundo O'Gorman este libro fue publicado nada más y nada menos que por la Universidad Nacional Autónoma de México para que vean la calidad de la edición y la importancia que tiene este documento este sermón guadalupano de Fray Servando no en tanto cuanto la tradición religiosa sino como un especie de subrepticio oculto clandestino mensaje que promueve la independencia de la patria mexicana porque está allí inmerso en sus palabras como sentido último y final de su sermón la necesidad de hacernos independientes después repito una obra fundamental para el conocimiento de la historia mexicana y de la historia también guadalupana mexicana ahora que estamos cerca del 12 de diciembre y por lo tanto les recomiendo este libro las obras completas de Fray Servando el heterodoxo guadalupano publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México volvemos amigas y amigos en un momentito más ya estamos aquí amigas y amigos para el tercer bloque del programa de esta semana que estamos dedicando en una primera parte en realidad a la vida la obra el pensamiento las aventuras bueno las desventuras también por supuesto de Fray Servando Teresa de Mier un personaje decía yo curioso simpático pero vital e interesantísimo y muy importante para la historia de México en el momento en que nacimos como nación independiente libre y soberana decía yo que al resultado del sermón que había pronunciado el día 12 de diciembre de 1794 en la plena basílica de Guadalupe frente al virrey marqués de Branciforte que no entendía de qué acertaba el asunto y frente al arzobispo de México Núñez de Aro Fray Servando pronunció este famosísimo sermón en el cual atribuyó el origen de la tilma de Juan Diego en realidad a que fuese la capa del apóstol Santo Tomás que había traído a lo que hoy es México desde el año 44 de nuestra era razón que le permitía crítica a la Fray Servando la injusticia de la dominación española que había sido realizada con el pretexto de evangelizarnos y traernos la fe de Cristo cuando dice Fray Servando ya estaba aquí desde muchísimo tiempo atrás lo que va a dar motivo a que se arme un escándalo tremendo en la ciudad de México y que el arzobispo proceda canónicamente en contra de Fray Servando encerrándolo quitándole sus licencias para predicar intentando quitarle también el grado de doctor que tenía y sobre todo sometiéndole a un proceso canónico del cual va a dar como resultado que la sentencia que pronuncie el arzobispo será desterrarlo por 10 años a un convento dominico en España para que fuese reeducado por toda la sarta de cosas que se atrevió a decir que repito el sustrato de todo eso era una especie de propuesta justificatoria de la necesidad de independencia de México 10 años lo condenaron en España estuvo primero en San Juan de Ulú una temporada en donde llegaba el barco que lo condujo finalmente a la madre patria y allá llegó allá llegó al convento de Caldas primero pero a partir de aquí comienza una vida azarosa de Fraiser Bando fíjense bien va a estar preso en Caldas y se escapa luego lo van a recapturar lo llevan a Burgos a otro convento y también se vuelve a escapar se va a Madrid a tratar de esconderse lo capturan y nuevamente se vuelve a escapar se va a convertir en un experto en escapatorias va a andar rodando por España tratando de huir de sus perseguidores va a tener un serio enemigo en la corte del rey Fernando VII en donde van a tratarlo de poner preso cada vez que pueden y cada vez que lo consiguen ¿cómo le hace? pues es un hombre muy inteligente y logra escaparse de las prisiones hasta que finalmente pues decide pasar a Francia se va a refugiar a Francia y aquí comienza una etapa de la vida del propio Fraiser Bando muy muy interesante de la cual él mismo dejó constancia en sus memorias escribió escribió sus memorias años después ya diré en qué circunstancias más adelante pero ellas son estos textos son interesantísimos porque narra todas sus peripecias primero en París luego en Roma luego a su regreso a España más tarde en Lisboa en Portugal después en Inglaterra en Londres y finalmente pues regresará a México más adelante como lo veremos en bloques posteriores pero en principio pues se va a París y esto para él es una cosa espléndida conoció París y de su estancia parisina dejó constancia en sus memorias y miren es francamente muy muy ameno como platica claro con el lenguaje propio de principios del siglo XIX todas las ocurrencias y sucesos que le acontecieron en la capital de Francia particularmente varios de ellos miren déjenme comentarles algo primero conoció a varios sacerdotes franceses de los que habían aceptado la revolución francesa a los que les llamaban los clérigos constitucionales los que habían aceptado someterse al estado revolucionario francés que habían de alguna manera pues sido herejes ante la iglesia católica apostólica romana que habían decidido conservar su carácter sacerdotal pero apartados de Roma acatando y obedeciendo a los miembros de la convención revolucionaria francesa que inclusive habían celebrado con ellos un documento firmado que se llamó constitución civil del clero por el cual los sacerdotes aceptaban separarse de Roma y obedecer al gobierno revolucionario francés esto le va a encantar a Fraiser Bando sobre todo porque conoce al líder de ellos el abate Gregoire y este abate Gregoire queda impresionado por los conocimientos pero sobre todo por la elocuencia de Fraiser Bando que decide unirse a ese movimiento que es herético pero a Fraiser Bando lo tiene muy muy contento primero porque los franceses sacerdotes estos que han reconocido la revolución francesa lo reciben con gran entusiasmo segundo le dan un premio fíjense que interesante el abate Gregoire que es una especie de el líder de la iglesia constitucional de Francia lo nombra párroco nada más y nada menos que de la iglesia de Santo Tomás en París se convierte en párroco de una iglesia reformada constitucional no es católico exactamente sigue el rito del catolicismo pero no obedecen a Roma ni tampoco ciertas conductas y dogmas de fe romanos y Fray Servando está fascinado de estar allí de ser párroco de Santo Tomás pero además y esto es también sumamente importante va a conocer a un personaje sudamericano que fuera maestro de Simón Bolívar me refiero a Simón Rodríguez un hombre que vivía exiliado en París que hace buena amistad de inmediato con Fray Servando y además de que el propio padre Mier se dedica a ser párroco de Santo Tomás decide establecer una especie de negocio con Simón Rodríguez una escuela de idiomas para enseñar el idioma español a los franceses y a los españoles que vivían allí en París enseñar la lengua de Francia estableció pues una escuela de idiomas y además comenzó a hacer traducciones del francés al español para ocupar su tiempo así que estableció su propia escuela de interpretación o una escuela de idiomas al mismo tiempo que era párroco de Santo Tomás formando parte de esta congregación de curas constitucionales que y aquí va lo interesante a Fray Servando le encantó porque esos sacerdotes según la constitución civil del clero sí podían contraer matrimonio podían casarse porque en París en París Fray Servando conoció el gusto por las mujeres comenzó cuando un día platicando con una serie de rabinos judíos según di cuenta él los convenció de que se volvieran católicos constitucionales al estilo de Francia y uno de los rabinos muy contento le otorgó a su hija para que se casara con ella una chica que se llamaba Raquel según dice el propio Fray Servando sus memorias cosa que Fray Servando no quiso porque en ese momento todavía tenía dudas si podía legítimamente casarse o no pero la rechazó pero sin embargo siguió gozando de las mujeres cuenta él que se iba a tomar el café a los pasillos del Palacio Real allá en París y que se le acercaban las damas de toda condición desde las más ricas y de noble alcurnia hasta las más bajas que trabajaban en los lupalares y todas ellas se le ofrecían porque lo encontraban lograron atractivo e interesante por ser indiano por venir de México por hablar el castellano y por venir de esas tierras lejanas que es en realidad América cuenta con mucho lujo de detalle estas peripecias no dice más pero es de suponerse y pues fue un gusto tremendo para él el verse rodeada de tantas damas que según dice el propio Fray Servando lo ofrecían hasta matrimonio y dote pero si se puede usted casar padre los clérigos constitucionales tienen permiso de poder contraer matrimonio y según dice el propio Fray Servando había cola de mujeres demandándolo para casarse con ellos sin embargo este sueño del sacerdocio constitucional que les permitía contraer matrimonio a los clérigos franceses pronto se acabó duró lo que duró la convención lo que duró el consulado pero una vez que Napoleón Bonaparte el primer cónsul decidió proclamarse emperador de Francia legalizó de nueva cuenta la iglesia católica rompió con la iglesia constitucional heredada de la revolución francesa y hasta Napoleón invitó al papa de Roma a que lo coronara en la catedral de Notre Dame y firmó con él un concordato restableciendo en toda su fuerza y pureza la religión católica así que Fray Servando así como muchos otros clérigos constitucionales estos que se habían casado tuvieron que salir huyendo de Francia y Fray Servando decidió ir a pasar una temporadita y conocer de una vez Roma la capital de los estados pontificios en busca del santo padre porque él quería pues platicar con el papa exponerle sus ideas y sobre todo quejarse del maltrato que le habían dado los dominicos en México pedir que lo secularizaran que lo quitaran de ser dominico pero que lo mantuvieran como sacerdote y se fue a pasear recorrió todo el norte Italia se detuvo en Florencia donde hace muy buenas crónicas y finalmente va a llegar a Roma en donde no va a poder ver al papa pero si va a obtener varias varias notas importantes y distintivas que le van a beneficiar pero de esto amigas y amigos vamos a platicar en un momentito más ya estamos aquí amigas y amigos para el cuarto y último bloque de este programa el primero que estamos dedicando a fray servando Teresa de Mier en ocasión como decía yo hace rato que el día 3 de diciembre pero de 1827 falleció en la ciudad de México cumpliendo pues 195 años de este suceso y en atención a él y porque pues hay que buscar un buen pretexto para platicar a veces de estos personajes hoy estamos dedicándole este programa y el que sigue primero Dios a esta figura interesantísima con una historia francamente increíble la de fray servando Teresa de Mier decíamos hace un momento que tuvo que salir de Francia a la asunción de Napoleón Bonaparte como emperador de ese país porque Napoleón decidió restablecer la religión católica apostólica y romana invitó al papa a su coronación firmó con él un concordato y por supuesto aniquilo eliminó a los católicos constitucionalistas que habían aceptado la revolución francesa y a cuyos sacerdotes se permitía cazar cosa que había encantado a Fray Servando ya decíamos en el bloque anterior porque en sus propias memorias da cuenta con mucha sabrosura de sus aventuras con las damas sin llegar a nada más explícito pero es de suponerse todo lo que cuenta y del éxito que tenía con las señoras señoritas francesas las parisinas que por lo visto según dice él enloquecían nada más de verlo oírlo y admirarlo pero bueno sale va a Italia en busca del papa al cual nunca podrá ver pero sin embargo es algo interesantísimo que en Roma obtiene primero la secularización es decir que deje de ser un hermano un fraile de la orden de Santo Domingo y se convierta en un sacerdote simple y sencillamente secularizado un sacerdote del orden común llamémoslo así y por lo tanto él oficialmente dejaría de llamarse Fray Servando para convertirse ahora en el Padre Mier que es también pues la disyuntiva en el caso de toponimia que utilizamos tanto en Monterrey como en la Ciudad de México aquí para nosotros sigue siendo siempre Fray Servando en Monterrey se adoptaron su nuevo nombre de Padre Mier estuvo en Roma deja cuenta en sus memorias de todas las grandezas arquitectónicas y artísticas que pudo apreciar deja también cuenta de que fue muy bien recibido en el Vaticano que aunque no pudo ver al Santo Padre si los cardenales lo recibieron y lo atendieron a la perfección le concedieron este primer permiso de secularizarse pero además también él cuenta que le dieron varias distinciones que lo nombraron protonotario apostólico que lo designaron para formar parte de lo que se llamaban los prelados del Santo Padre o los prelados domésticos como si fuera parte de la casa del Papa que le dieron el grado o el cargo de Monseñor y que además le concedieron el privilegio de vestir trajes especiales como si fuera un obispo sotana con vivos morados que se asemejaba a un obispo pero no lo era y que sin embargo le merecía el tratamiento de Monseñor un traje con una sotana con una capa negra con vivos morados que va a utilizar ya toda su vida le va a encantar ostentar esa jerarquía que le otorgaron en Roma en nombre del Papa de su tiempo va a dejar Roma y va a intentar ahora ya con esta nueva categoría de Monseñor regresar a España lo hace pero sin embargo pues lo persiguen porque en España pues todavía está sin resolverse la cuestión por la cual había sido enviado para educarse allá 10 años según platicábamos en bloques anteriores lo atrapan lo capturan lo llevan a un convento se vuelve a escapar y decide que no puede quedarse en España y se va a vivir a Lisboa la capital de Portugal fíjense que curioso allá en Portugal va a vivir 3 años y lo más interesante de todo es que va a trabajar como secretario del propio embajador español en la corte de Portugal ahí va a estar 3 años de una manera pues curiosa extraña no cuenta mucho en sus memorias salvo aquellos episodios en los cuales también las damas portuguesas por lo visto les era él muy atractivo pero de pronto para el año de 1808 y aquí viene ya algo muy interesante cuando Napoleón y el ejército francés invaden España decide Fraiser Bando volver al territorio español presentarse ante las autoridades que están defendiendo la península es nombrado capellán del regimiento de infantería de Valencia y va a participar en las batallas en contra de los ejércitos franceses de pronto le entró el sentido patriótico pro español y como sacerdote va a estar en campaña va a estar en los grandes combates que se van a librar en contra de las tropas francesas y que finalmente obligará como a muchos españoles liberales a refugiarse en el puerto y ciudad de Cádiz en Cádiz a donde va a dar Fraiser Bando y en donde ya no será molestado ni perseguido porque al contrario ya puede él ostentar con mucho orgullo que peleó por la independencia de España en contra de Francia porque estuvo en la guerra como capellán del regimiento de infantería de Valencia lo cual fue absolutamente cierto esto le va a merecer que sea bien recibido en Cádiz en Cádiz donde se instalan las famosas cortes que le van a dar una constitución a los reinos de España pero donde sucede además algo importantísimo importantísimo para la vida de Fraiser Bando Teresa de Mier porque es en Cádiz donde se va a convertir en hermano mazón recuerden entre paréntesis ya lo platicamos hace algunos algunos años aquí en este programa que los mazones en ese tiempo pueden ser hasta sacerdotes o que no hay impedimento para ser sacerdote y mazón porque la mazonería se va a prohibir en la iglesia católica hasta 1864 en el mes de diciembre y estamos apenas aquí en el mes en el año de 1811 cuando Fraiser Bando ingresa a la mazonería siendo sacerdote repito no hay prohibición en este momento en sus propias memorias Fraiser Bando cuenta y además también se sabe por testigos que lo escucharon decir esto como comentaremos en el programa siguiente la semana próxima si Dios lo permite el propio Fraiser Bando cuenta que se inició en la logia mazónica llamada de los caballeros racionales una logia mazónica esta de los caballeros racionales que seguramente ustedes van a recordar porque ya hemos hablado de ella que se establece en la ciudad de Cádiz y en la cual forma parte como especie de gran maestre y en su casa se realizan las ceremonias de iniciación un argentino Carlos Alvear una logia mazónica a la que pertenecen esta de los caballeros racionales entre otros José de San Martín que va a ser conocido allí por Fraiser Bando Teresa de Mier Fraiser Bando se vuelve hermano mazón de esta logia de los caballeros racionales racionales una logia a la cual también pertenecerán muchos americanos como Simón Bolívar y que tiene como fundamento como idea principal como motivo de acción y esto hay que escucharlo amigas y amigos porque es importantísimo que los caballeros racionales hermanos mazones del rito escocés me adelanto tienen por finalidad primero lograr las independencias de las naciones iberoamericanas del dominio español lograr que sean libres e independientes los países de Iberoamérica pero segundo el segundo gran compromiso de los hermanos mazones de la logia de los caballeros racionales es conseguir que esas naciones que se independicen de España se conviertan en repúblicas en la forma de gobierno republicana esto es a lo que se compromete fraiser bando Teresa de Mier una vez que es admitido como hermano mazón en la logia de los caballeros racionales que además lo envían a la otra sucursal que la misma logia tiene en la ciudad de Londres la capital de Inglaterra así que fraiser bando se va a ir a Londres en donde va a vivir varios años y en donde se va a reunir con muchos personajes que están apoyando a las independencias de Iberoamérica por ejemplo allí va a conocer a dos hermanos mexicanos los hermanos Faguaga muy ricos herederos del marquesado del apartado que estaban allí en Londres estudiando pero allí vivían y que financiaban a sus hermanos mazones porque todos ellos eran mexicanos que querían regresar regresar a México para conseguir las independencias de América y establecer la forma de gobierno republicana va a conocer un intelectual muy famoso José María Blanco White y además como tiene todo resuelto porque estos mexicanos Faguaga le pagan su estadía en Londres en donde forma parte de la logia amazónica también de los caballeros racionales dedica el tiempo de su estadía en Londres para escribir su historia de la revolución de la nueva España entre 1808 y 1813 fíjense que interesante no estuvo en México ni durante el movimiento de 1808 ni durante el grito ni las campañas de Hidalgo y sin embargo desde Londres con las noticias que allí llegan y que allí tiene decide escribir su libro de historia de la independencia de México la historia de la revolución de la nueva España solamente en el tramo que llevaba para ese momento que era hasta la muerte del padre Hidalgo lo escribe con un nombre con su propio nombre pero no completo José Guerra él era él era en realidad observando José Teresa Emiel y Guerra utiliza partes de su nombre José Guerra para escribir este libro lo publica allí en Londres y es un libro fundamental como promoción para las ideas de la independencia pero amigas y amigos ya para terminar y como siempre lo hacemos permítanme también hacer una recomendación bibliográfica y me refiero a las propias memorias de Fraiser Bando las memorias que él llamó de un fraile mexicano desterrado en Europa en donde cuenta decía yo hace un rato con sabrosura todo todas sus aventuras y desventuras de lo que les sucedió desde que llegó preso a España y hasta que está en Londres y me anticipo donde va a participar en la organización de la campaña de Javier Mina que le permitirá regresar pero bueno todo este lapso de su estancia europea en por supuesto en España en París en Roma en Lisboa en Cádiz en Londres es narrada por el propio Fraiser Bando incluyendo repito hasta sus andanzas en materia de mujeres todo todo está aquí en las propias memorias de Fraiser Bando que se las recomiendo muchísimo y pues amigas y amigos les agradezco infinitamente su atención la próxima semana primero Dios por supuesto vamos a continuar platicando acerca de este personaje cuya vida verán ustedes es francamente anecdótica divertida interesante importantísima para entender el México de hoy a partir de su escándalo guadalupano y hasta que finalmente muera y aún después de muerto como lo vamos a platicar muchas gracias por su compañía y por su presencia y primero Dios aquí nos vemos la próxima semana esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx de Grupo Fórmula